El fin de la noche El fin de la noche Sueños de amor y tu fe con mi ser Que no pude apagarla esta vez con dolor De quedarme otra vez sin amor El corazón es tan pequeño Que no es capaz de guardar una ilusión El corazón no tiene sueño Y al viento quiere volar el corazón Al cruzar el lintel de la puerta y marchar Lo peor fue sentir escapar en mi valor Me encontré tan cansado, tan rota mi fe Que sentí el vacío que vive dentro de mí Empezar otra vez la aventura de andar De volver a vivir, a sentir, a querer para mí Que difícil lo encuentro yo así Con el dolor de un pequeño y cruel corazón El corazón es tan pequeño Que no es capaz de guardar una ilusión El corazón no tiene dueño El corazón no tiene dueño El corazón no tiene dueño Y al viento quiere volar el corazón El corazón no tiene dueño 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 Gracias por ver el video.